Música La 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 la, hay en un barco libre La 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 la, dice que llamo Cadet La 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 la, ahí dos billugués tenés La 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 la, ya llegaron los nuevos cocos En los diarrhea van papilats, mi abuelas pandemonati Yo soy yo, te lojuelo que te realistically El mille vaaticando, el québes look y elinda El mille vaaticando, mi magna, maquina, maquina Televatinga Mira como a Zambia Televatinga También te lo venía Televatinga Televatinga A mis hijos No llevan a los marachitas La 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!